Vamos a multiplicar por el método de la cuadrícula. El método de la cuadrícula es... ¿Qué número cojo? 15 y 17. A ver, tú te haces una cuadrícula. Como no me va a caber... Es que no me va a caber. Te coge y cuenta hasta 10, ¿no? Aquí habría 10. Y aquí habría 7. Y haces lo mismo en el otro. Aquí habría 10. Y aquí habría 5. Para hacerlo más o menos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí serían 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, la aparto por el 10. Y multiplico. 10 por 10, 100. 7 por 10, 70. 10 por 5, 50. 7 por 5, 35. Y ahora sumo todo esto. Y ahora sumo todo esto. Entonces, 255. ¿Será verdad que sea 255? Lo voy a hacer del algoritmo que yo sé. A ver. Realmente estás haciendo lo mismo. Porque mira. 5 por 7. 5 por 7. 5 por 7, 35. Me llevo 3. ¡Yeah! ¡Cómo mola! Pues sí. No sé. Es divertido. ¿Cuándo ya son números más grandes? No, cuando son números más grandes. Usted sale la suma más grande. Y eso ya, eso es... Al azar.